Yanis, muchísimas gracias. Después de 53 días fueron desalojados por la fuerza pública en horas de la madrugada más de 100 miembros de la aldea Bacatá. Ellos hoy están denunciando que en medio del procedimiento se presentaron excesos. Las lesiones por el agua, pero también hubo agresiones físicas. Vacía amaneció la plaza de Bolívar luego de que el ESMAD desalojara a varios habitantes de la aldea de Paz Bacatá, quienes llevaban cerca de dos meses acampando en este sitio. Sin embargo, ellos denunciaron que durante el desalojo sufrieron excesos de la fuerza pública. Llegaron a las cosas mañana toda la fuerza pública y nos sacaron a la fuerza con soberbia, con palo, con agua. Se ven los videos también que tenemos en la página, cómo les tiran gases lacrimógenos, cómo cogen a unos de sus compañeros a golpes, pero nosotros siempre de una forma pacífica. Incluso indicaron que cuando el ESMAD arremetió contra ellos había presencia de menores de edad. Fue un momento de mucha tensión porque había muchos niños y los niños son muy delicados. Los mojaron, fueron sacados a la brava y fue algo muy horrible con todos los niños. Cerca de dos meses completaron estos manifestantes en cerca de 30 carpas que ya fueron removidas. Gracias.